Yo te quiero querer, vos te haces derrotar, pero bajo la idea en una siesta me encontrarás. Yo te quiero querer, vos te haces derrotar, pero bajo la idea en una siesta me encontrarás. Donde me quieras ir, voy a montar un salmé, dulzura y regaló cuando no se padece, sintiendo. Es donde está enamorado, yo te he enamorado de bailar, bota con mano de cronaza y la roba del carnaval, saldando con mi mano de gran navidad y te voy a acariciar. Ay, yo te haré, si los puedo robar, con mi mano de gran navidad y te voy a acariciar. Ay, yo te haré, si los puedo robar, con mi mano de gran navidad y te voy a acariciar. Donde me quieras ir, voy a montar un salmé, con suerte de la tierra y regaló cuando no se padece, sintiendo. El mundo está enamorado, yo te he enamorado de bailar, bota con mano de cronaza y la roba del carnaval, saldando con mi mano de gran navidad y te voy a acariciar. ¡Gracias!